Te encuentro de nuevo, tranquito y no puedo Fingir que da lo mismo tu presencia frente a mi Frente a mi Miradas casuales que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mi Junto a mi Por más no sé, como explicarte de mi amor Como decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor, no sé que tienes tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor, cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Mi ciencia larga Cuando no te miro y busco entre mil cosas Más una que me hable de ti Solo de ti Más no sé Como explicarte de mi amor Como decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Oh, 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 oh